Bueno, todo está todavía sujeto a discusión, algunas se encaminan, pero todavía no hay una decisión tomada, hacia la posibilidad de retirar o de cancelar triunfos tanto a candidatos independientes que rebasen los topes de gasto de campaña como eventualmente a los partidos políticos a partir de la proporción al rebase de que se trate. Los topes de gasto de campaña, que son de alrededor de 21 millones de pesos para los partidos políticos y alrededor de 3 millones de pesos para los candidatos independientes, pretenden ser no solo referentes de gasto, sino evidentemente montos cuyo rebase debe tener algún tipo de consecuencia. Hemos estado en comunicación con las autoridades hacendarias, hay una comunicación fluida en ese sentido. Los montos todavía no los tenemos afinados porque la colaboración con el Instituto Electoral y el Distrito Federal que hemos convenido, estamos analizando en qué medida puede implicar una disminución a lo que nosotros habíamos originalmente contemplado.